Los mujeres de apellido Sánchez, una y otro de apellido Asunción, de 48 y 33 años, fueron detenidas en un allanamiento realizado en el sector de San Isidro de Heredia por ser sospechosas del delito de estafa. A las dos imputadas se les vincula con 11 causas, las cuales tienen un perjuicio económico de poco más de un millón de colones. Aparentemente, estas mujeres tenían una página a través de redes sociales donde promocionaban una escuela de manejo, siendo que las víctimas les hacían depósitos de dinero por las clases, las cuales nunca realizaron. En la intervención se decomisó un par de teléfonos celulares, documentación importante para el caso, así como un vehículo que aparentemente era el carro con el que las sospechosas indicaban que iban a aprender a manejar.